¿Qué es el marketing y las emociones? Nosotros antes aquí en el programa, que es psicóloga, que tiene máster en marketing, es consultora y profesora de marketing estratégico y digital. Así que, bueno, les damos la bienvenida. ¿Qué? Bienvenidas, como sabes, Graciela, Isa. Así que, bueno, qué chévere que están aquí. ¿Las emociones se pueden marketizar o mercadear, mejor dicho? Bienvenidas. Empecemos por ahí, con la candela, pues. A ver, Irene quiere hablar. Buenas tardes. Sí, no, es que estoy entusiasmadísima. Así como que ahí vamos, ahí vamos. Adelante. Esta película da ganas. No, delicioso. Mira, las emociones son al marketing, como el pan puede ser para un perro calentero. Es su materia prima, básicamente. Es todo el mercadeo, no. Pero sí es la base fundamental. Y tan importante es, Graciela, que por ejemplo, para industrias, por ejemplo, como el cine, para la música, es prácticamente todo. Tú escuchas una música porque necesariamente te emociona, provoca algo en ti. No necesariamente por su calidad técnica. Habrá quienes lo aprecian. Pero incluso en el cine es básicamente el género que permite clasificar la experiencia. Te dice, mira, vas a ver comedia, vas a ver terror, vas a ver suspenso. De alguna manera, el marketing se alimenta, construye todo en base a la emoción que está de base de la necesidad. El marketing crea soluciones a las necesidades. Ahora, y mi amiga tala psicóloga nos va a poder hablar de tipos de necesidades y todas esas emociones, pero puede ser la categoría más compleja como tecnología, con características muy funcionales. Pero incluso cuando tú experimentas que un producto funciona, te alegra, te satisface, te contentas. Entonces, mira, realmente casi todo es emocional a nivel de mercadeo. Mira, yo quería saber, una película como esta, a mí me tiene emocionadísimo. Una de las películas que yo además he usado mucho como herramienta con mis hijos. Entonces, contarles una película como intensamente, ¿cómo ayudan la comprensión del público sobre lo que son los temas de salud mental? Tal cual. Es fundamental este tipo de aproximación a las emociones, entendiendo que pueden ocurrir todas al mismo tiempo, pero ahí las separan para hacerlas más fáciles de digerir, ¿no? Entonces, esto ya cuando la persona va creciendo, se van complejizando esta serie de procesos y me parece como muy ilustrativo este tipo de películas. Pues también hay que ver que no solamente es el impacto social o, digamos, la interrelación que hay entre el ambiente y yo, sino que también ese universo individual, ¿no?, que se genera con la emoción. Esas emociones que surgen cuando yo estoy en un proceso más introspectivo, o sea, como más íntimo o más solitario. Que es como se sienten muchos adolescentes ahorita, o muy solos, muy aislados. Y ese aislamiento, pues, también promueve que se generen emociones que catalogamos como negativas. Y mi objetivo aquí era, pues, venirles a decir que todas las emociones son positivas, porque todas las emociones derivan en un gran aprendizaje para nosotros como individuos y para nuestro crecimiento. Son mecanismos reguladores, o sea, si no tenemos emoción, no somos humanos o no somos tan próximos a aprender y a adaptarnos. Una gran maravilla aquí, María Valentina, conversamos con ella, Maldonado, psicóloga. Lo interesante aquí para el estreno de esto es que, una cosa que tú has dicho, que para la mejor comprensión se han separado las emociones. Entonces, esta furia, que es furia, pero a mí me encanta, me parece genial, furia. Sí, no, 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 yo no sigo haciendo tipo furiosa a veces, pero... Todos tenemos una pequeña furia. Pero a veces, sí, está la tristeza. Entonces, esa separación ayuda a la comprensión. Y me parece genial, es una herramienta que utiliza el cine para, bueno, para explicarnos bien que tenemos esa diversidad, ¿no? Así es, tal cual. Y cuando las podemos estudiar por separado, nos enriquece mucho más. Porque es como cuando yo aprendí, de repente, las partes del cerebro. Yo tuve que separarlo en algún momento para aprendérmela. Pero fuera de eso, el cerebro funciona como un sistema. Y no solo que está la psiconeuroemoción o la psiconeuroinmunología también, que es que todas las emociones afectan, interconectan con el sistema inmunológico. Entonces, no solamente es la emoción que yo tengo de que me alegré hoy porque vi a mi pareja o me puse muy triste porque se murió mi perrito, sino que es esa emoción que interconecta con mi sistema digestivo, límbico, circulatorio. Y son ahí, o sea, de ahí se derivan muchísimas enfermedades autoinmunes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que yo sí estoy metabolizando esa emoción para mi salud, pues, para mi salud física también. Mira, y me interesa un poco conocer tu opinión sobre, bueno, la de ustedes, sobre cómo ven. Porque lo brillante de esta película es que yo veo que como personifican las emociones. O sea, porque es una manera como muy tangible de entender cómo te sientes. Como les comentaba antes con mis hijos, yo de repente les decía, te estás poniendo rojo porque, ¿sabes? La furia se está entrando más, entonces tú tienes que empezar a sacar esas bolitas y poner las otras. Entonces, es una manera como muy gráfica de entender cómo puede ser ese control de emoción. Entonces, yo quería, un poco tú desde la perspectiva de un psicólogo, de alguien que está en esto, cómo se diseña una película o cómo creen ustedes que se diseñaron estos personajes para que las personas pudieran entender de una mejor manera esta personificación de las emociones. Bueno, yo creo que los personajes se diseñan en función a lo predominante. Pero fíjate que furia en momentos está calmado y alegre. Y alegría en momentos está súper frustrada, ¿no? Entonces, se diseñan en función a lo predominante de esa conducta. Es muy importante cuando nosotros tenemos ese... Todos mis pacientes quieren decir, llegan a la consulta y dicen, no, yo necesito controlar mis emociones porque definitivamente yo le grité a fulanito, le grité a menganito y ya no me aguanto. Ok, le gritaste porque tú no tienes las palabras para definir cómo te estás sintiendo. Y el psicólogo muchas veces, y bueno, me dirás tú también, Irene, ¿no? Tenemos como un diccionario de emociones para definirte. Cuando tú te defines, cuando tú pones en palabras lo que sientes, no lo pones en el cuerpo. Y la actitud es totalmente diferente y fluyes. Irene, a ver qué dice. Yo creo que una de las razones de éxito de esta película fue que la manera en que ellos cuentan esta historia hace que todos nos identifiquemos. Porque fíjate que cuando arranca, uno dice, oye, alegría es la chévere. Porque todos queremos ser alegría. A ti te dicen, hola, buenos días, estoy alegre. Y entonces tú dices, todo va bien. Y en el otro polo tenemos a la tristeza. Y entonces de alguna manera es como rechazado este personaje, ¿no? Como que ella no cuadra. Y es que ¿quién le gusta sentirse mal? ¿A quién le gusta sentirse triste? Absolutamente a nadie. Entonces, yo veo que en la película representaron incluso las emociones más básicas. Porque era así como que aquí vamos a aprender de emociones, pero nivel uno, incluyéndonos a nosotros como adultos, porque aquí nadie se escapa. Y estos personajes empiezan como actuando esos prejuicios que como personas tenemos. Alegría es esto, la tristeza mala. Pero poco a poco, a medida que los argumentos se desarrollan, evidentemente tenemos ese cambio de percepción que Valentina ha mencionado, que básicamente es, mira, la alegría es chévere, moviliza, pero no todo es alegría. Tienes que tener otro tipo de sentimientos. Es válido sentir nostalgia. Es válido. Y necesario el temor también, porque el temor te protege. Entre otros argumentos, que por eso no estamos ansiosos para la segunda parte, porque vamos a ver más emociones, más interacción, y evidentemente el argumento se hace complejo, como somos los adultos y los adolescentes, obviamente. Fíjate que tú decías que las emociones son al marketing, lo que tú... El pan al perro caliente. Correcto, el pan al perro caliente. ¿Cómo viste eso en la trama de la película? ¿Cómo lo manejaron? En la primera, porque la segunda la estrenan este jueves, por cierto. Onda La Superstación patrocina este estreno, y por eso estamos ya haciendo este preámbulo de Intensamente 2. A ver. Mira, fíjate. En el mercado de la emoción es muy importante, porque además es un gran influenciador de la toma de decisiones. Cuando estamos bajo una sensación emocional, tú vas a ser más proclive a hacer cierto tipo de conductas. Ejemplo, no es lo mismo, vamos a hablar de las emociones un poco, de las que no son tan chéveres o tan populares de sentir. No es lo mismo sentir desesperanza que sentir rabia. Ojo, ninguna de las dos es, vamos a decir, popular. Es popular. Es popular. Es que la gente no quiere sentirlas. Exactamente. Pero la desesperanza te inhibe el comportamiento. Una persona desesperanzada no se va a mover, básicamente, a motivacional. Mientras que la rabia moviliza. Yo no estoy diciendo que vayas a hacer cosas buenas estando en rabia, pero de que hay un movimiento, lo hay. Entonces, en el marketing esto está fundamental, que partes en qué emociones está experimentando tu cliente, tu consumidor, qué está asociado a su necesidad para tú ayudarlo a resolver y a movilizarse en base a eso. Entonces, la película me encanta también porque los personajes actúan un poco bajo esos preceptos. La emoción moviliza mi estado, mis acciones, mis conductas. Y ahí es en donde vimos en la primera cómo la chica, de alguna manera, se va como inhibiendo. Y en la medida que vuelve a conectar con aspectos positivos, hay una evolución. Bueno, tenemos que hacer pausita a esta hora, amigos de la Superestación 1 y 24 minutos. Y hacemos policiales, hablamos de Banca Amiga, los puntos de venta de Banca Amiga. Son aliados estratégicos para tu negocio. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Cosas que te mantienen.